Este es un breve informativo de Noticias 12. Rusia le declara la guerra a Ucrania y comenzó a invadir el territorio ucraniano. Por su parte, las autoridades de Ucrania ya reportan decenas de soldados y civiles muertos. Debido a los bombardeos. Alto funcionario de Rusia visitó a Nicaragua y sostiene encuentro con diputados de la Asamblea Nacional. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, retira al embajador de Colombia en Nicaragua. El vicario de pastoral de la arquidiócesis de Managua comparte las orientaciones pastorales para el miércoles de ceniza. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.